Empieza el viaje La máquina patinaba cuando salió de San Juan Manatica es mi pueblo querido, Barceloneta de Sixto Escobar Arecibo Camuy con atillo en quebradilla volvió a patinar La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ya pasamos el río Guajaca, callen los túneles, pronto vamos a entrar Luego viene Isabel Aguadilla y el rincón ya volvió a patinar Arranca ese viaje Sacuda los vagones Pa'lante, pa'lante Allá son, al horizonte La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ay, amor, y llora, no me llora, no me llora, no me llora La máquina patinaba cuando salió de San Juan Al Mayagüez vamos entrando de noche, ya cansado de tanto viajar San Germán, hormiguero y añaco en Cabo Rojo volvió a patinar La máquina patinaba cuando salió de San Juan Payamón, el dorado, me llora, que pegaba, volvió a patinar La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ya llegamos a Sabana Grande, luego Yauco y Guanica Central Y después de pasar Guayanilla, vamos a ponerse la estación final La máquina patinaba cuando salió de San Juan Payamón, el dorado, me llora, que pegaba, volvió a patinar La máquina patinaba cuando salió de San Juan Payamón, el dorado, me llora, que pegaba, volvió a patinar La máquina patinaba cuando salió de San Juan